King Flo, mafe italiana, King Loyalty King Flo, fue una noche de película La nena se puso ridícula Doggy style, pa' que le choque la matrícula Perdido entre sus boobies, dame un break Y te cuento cómo fue la movie Vamos a olvidar esa noche Todo sucedió, un cuarto pa' la doce Si no, pepa, si empezamos el derroche No quería que me le pegue luego Me pidió que la arroche Cuando en la discoteca entró Con su mirada de coqueta Hizo que las chumerry se pusieran inquietas Verla derecha y también de teta Luego de un par de estragos Empezó a hacer estragos Yo que me le pego, pero cómo le hago Quisiera ser un vago Pa' meterme en su cabaña, bañame en su lago Luego vamos al punto, directo al grano del asunto Estoy clarito que esta noche nos miremos juntos Ya me dio respuesta y no sabe ni siquiera que le pregunto Se viene o se va Diga como lo quiere Si se lo pongo atrás Diga como prefiere Se viene o se va Diga como lo quiere Si se lo pongo atrás 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 Diga como prefiere Diga como prefiere Se viene o se va Diga como lo quiere Si se lo pongo atrás Diga como prefiere Se viene o se va Diga como lo quiere Yo K.L. De un par de tragos Empezó a hacer estragos Diga como prefiere Diga como prefiere Diga como prefiere Ale Ale Ja ja Yo e Randy 1221 Estamos activos Radioactivos Guasse chinchero La italiana es en el calcio, en el calcio Estaba activo, mafia, italiana Yes, tu romántico incurable I really say that for you I really say that for you